¡2021! Un año en el que nos expandimos. Y tu LLA compartió el cariño de los esports con medios tradicionales de difusión. Se agregaron a la fila de narración Chun, Nachitos y Plugo. ¡Espera Plugo! ¡Esa no es tu familia! Más adelante les contaremos por qué, pero el punto es que fueron talentos del sur que estaban listos para conquistar México y Latinoamérica. También aquí iniciaron carreras brillantes, como la de Seo y Ackerman. El novato argentino que deslumbró por su agresividad con Infinity. Quienes a su vez dominaron el año completo con el Super Roster conformado por Bugax, Solid, Cody, White Lotus y el mismo Ackerman. Por cierto, les contamos que hasta ese entonces, cada temporada que jugaba Bugax, la LLA la ganaba. Para apertura, la calavera estaba en llamas en la fase regular, liderada por Boogie y Jaune. Aunque perderían la final contra el Infinito en un giro dramático de la trama. Al fin y al cabo, otro segundo lugar para Furious. Para el MSI, Infinity viajó a Islandia y aunque los resultados no fueron los mejores, sí presenciamos la confirmación de una de las grandes estrellas chinas, Gala. También en 2021, un nuevo retador entraba a la LLA y fiel a su estilo, haciendo mucho ruido desde el principio. Por supuesto, nos referimos a Estral, que iniciaba su camino que marcaría para siempre tu LLA, tu LLA. Dos torneos devastaron a las águilas para estar en una final. Aunque la bienvenida se la dio Infinity, que pese al gran show que el nuevo equipo de tu LLA dio hasta el final, el bicampeonato fue para el infinito. Born It All Down se convirtió en el himno con el cual Edward Gaming, el poderoso gigante de China, se convirtió en el monarca del año después de superar a Damwon que perdía otra final. Al fin veríamos a Scout y a Viper convertirse en leyendas. Y listo, eso fue todo lo competitivo del año. ¿Cómo? ¿Que aún hay más? ¡Ay no! ¡Ay no! Ese año también se jugó Promo Relegación y el poderosísimo Furious, el equipo que estuvo a punto de ser campeón en apertura, tenía una deuda pendiente de 2020. Promo Relegación de ese año confirmó el segundo descenso de KLG, el ascenso con 40-0 incluido de T-Maze y lo increíble, lo impensable. En una serie para la historia, el Globant de Plugo y compañía descendían a la calavera. ¿Sí? Plugo es el único talento que ha sido Caster y también ha ascendido a un equipo como jugador todo el mismo año. 2021 es el gran ejemplo de que somos capaces de adaptarnos a todo. San Josecito brillaba día a día en FlyQuest, Newbie también jugó la LCS ese año y poco a poco empezamos a reintegrarnos a la vida como la conocemos. ¡Ah sí! Sin dejar de lado, ¡TÚ LLA! Ese año pudimos disfrutar de la obra de arte que es Arcane. ¡Pero mira qué detalles! ¡Qué animación! ¡Qué trana! El tío Rito lo hizo de nuevo. Cuéntanos, ¿cuáles son tus recuerdos de 2021?